La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ha anunciado que el próximo sábado 10 de febrero a las 8 de la mañana se hará comienzo el programa que plantea crear comunidades energéticas mediante la instalación de paneles solares en son de crear medios de producción alternativos a los tradicionales. Amigos barranqueños, como se los dije en campaña, vamos a hacer de nuestra ciudad la capital solar de Colombia y quiero contarles que este sábado 10 de febrero en la Escuela Normal Superior Cristo Rey tenemos el lanzamiento de la estrategia Comunidades Energéticas y quiero pedirle a todas las juntas de acción comunal y a organizaciones sociales que participen para que conozcan todos los beneficios que se pueden obtener con esta estrategia Comunidades Energéticas que lo que busca es que las comunidades puedan tener paneles solares para reducir los costos de energía y mejorar la calidad de vida. Recuerden, la capital solar de Colombia la construimos entre todos. Esta iniciativa hace parte de las propuestas de campaña del actual alcalde Jonathan Vázquez quien propone esta transición energética como una forma de adecuarse a la tecnología internacional reducir costos del alumbrado público, contribuir a la protección del medio ambiente y generar empleo.